Bueno ya estamos listos para irnos a esquiar Así que aquí estoy calentando el carro Preparando todas las condiciones Felizmente hoy no hay que dar pala para sacar la nieve Al menos eso creo Espero que el carro pueda salir Antes quiero mostrarle esta vista de este bosque que hermoso Esto me imagino en verano también debe ser hermoso Wow Y se me están congelando los dedos Esos carros como están Miren ese Uy mis dedos Wow Miren verdad Miren el oso como quedo No puedo ver nada El oso quedo congelado Miren esa casita de atrás del fondo Miren eso Aquí hay una Aquí hay otra Y atrás hay otra Miren atrás ¿La ven? Pues arriba la cosa sigue llena de casa En la montaña Miren esta otra que está aquí arriba Otra casita que hay aquí ¿La ven? ¿La ven? Tratando esa metida de arriba Allá arriba hay otra más también A ver si la pueden apreciar A ver Ahí está Mirenla ahí ¿La ven? Y en fin Hay un montón de casas Que están arriba En casa el carajo Arriba en la montaña Que uno a veces se pregunta Esos carros no saldrán de ahí Hasta que se vaya todo el anillo Porque ¿Cómo se nos arreglarán? Pero lo cierto es que Va a ser un día muy bueno Por el solcito que está haciendo hoy No está nevando Por suerte Muy bien Excelente Allá está César Sacando a ese chihuahua ¿Cómo se nos arreglarán?